Hola amigos, aquí Javier de Fitting Tennis y nuestra amiga Irem, que siempre nos ayuda agradablemente. Hoy vamos a explicar el revés a dos manos. Lo primero que vamos a explicar es cómo coger la empuñadura de revés a dos manos. Primero empezaremos por la mano izquierda, que sería una empuñadura este. Si somos diestro, pues con la mano izquierda, este de mano izquierda. Y la mano derecha sería empuñadura de martillo o continental. Le diremos al alumno simplemente que prepare hacia atrás, preparando la raqueta con poca movilidad de muñecas al principio para que no te encoja vicios y luego simplemente pegar hacia delante. Pero el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser trabajar la mano izquierda para que se acostumbre que la mano izquierda sea la que manda y se acostumbra que sea la que golpee la bola. Entonces, antes de todo, le haremos coger la empuñadura este con la mano izquierda, le tiraremos bola y haremos la transferencia de atrás hacia delante del golpe acabando al hombro. Simplemente pondrá el codo cerca, muñeca un poquito aquí abierta, no demasiado, tampoco hay que pasarla, pero un poquito abierta. Y entonces irá de atrás hacia delante y acabará en el hombro. Ahí, muy bien, el codo izquierdo cerquita. Y ahí golpeo, pego y acabo en el hombro. Preparo, abriendo un poquito la mano izquierda. Muy bien, y acabando en el hombro, bravo. Golpeo, eso es. Muy bien, iremos. Perfecto. A medida que vayamos viendo que el alumno lo va haciendo mejor este ejercicio, quiere decir que está cogiendo mayor fluidez y soltura en su mano izquierda, con lo cual estará preparada para empezar a trabajar con las dos manos. Ahora tiene que golpear, coger la mano derecha en puñadura de martillo, la derecha ahí, de continental o martillo, y haremos lo mismo. Mandaremos con la mano izquierda, tiraremos los dos brazos atrás, incluso podemos, para ayudarle al alumno, que el tapón del grip nos lo enseñe un poquito a nosotros, para que se acostumbre a tirar la raqueta hacia atrás. Y de ahí pasará el golpe acabándolo en el hombro. Pero siempre mandando con la mano izquierda. Enseñando el tapón. Siempre mandando con la mano izquierda. Y nos quedamos de lado, levantando el talón de la pierna izquierda. Eso es. Siempre teniendo en cuenta y vigilando mucho como el alumno coge la empuñadura, porque lo normal es que se le vaya moviendo, porque es algo nuevo para ellos. Bueno amigos, gracias por estar aquí y estar viendo nuestros vídeos. Os podéis suscribir a nuestro canal y si os ha gustado el vídeo, pues hacer un like. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.